Sí, sí, sí. Con la banda. Me coge todo el día hablando con el móvil. Con estos pelos. Chate loco, tío, chate loco. Prometo llevarte el desayuno cada mañana. Prometeré que mi vida empieza donde tú acabas. No quiero falsas expectativas ni vivir dentro de una mentira. Lo tuyo y mío es verdadero a pesar de lo que diga. Recordaré aquellos paseos por esa plaza. Que con vergüenza no nos podíamos ni mirar. Llegó el momento y cogí tu mano. Mientras seguíamos caminando. Para no no se quedó en silencio la gran ciudad. Ciudad, 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 ciudad. Para que quiero ver brillar la estrella en el cielo. Si a mi lado tengo la más bella del firmamento. No sé si me entenderás. No sé si me entenderás. Hecho que te cuento. Hay que sentirá el corazón cuando sonríe por dentro. Te diré que me pellizque cada día al despertar. Que si discuto es para conocerte más. No hay niebla que pueda oscurecer este amor. No sé que pasaremos por momentos que no imaginamos. Que el dolor será tan fuerte que pensaremos en dejarnos. Pero este sentimiento nuestro pondrá acá que las heridas. Que le causemos al alma. No sé si no. Pero ya no me añadió la estrella en el cielo. De la estrella en el cielo. Y a mi lado tengo la más bella del firmamento. No sé si me entenderás. Por qué no te cuento. Hay que sentir al corazón como sonríe por dentro. ¿Para qué quiero ver brillar? ¿Para qué quiero ver brillar? ¿Para qué quiero ver brillar? ¿Hacia mi lado te he ido? ¿Para qué ha venido el momento? No sé si me entenderás Y esto que hay aquí te cuento Que se me tira el corazón Como sonríe por dentro Como sonríe por dentro ¿Para qué quiero ver brillar? This hasrobado por dentro No sé si meeteréis No sé si me enterrar No sé si me enterrar No sé si te zdromeja Pues me seren Gracias.